hola amigos muy buenas tardes buenas tardes para todos como están espero que se encuentren muy bien el día de hoy ahí sí de que nosotros seguimos aquí ya estamos a punto de irnos porque se nos aproximó trabajo y más trabajo porque hay que ir a limpiar allá e incluso por sacar todas las cosas que no son útiles ir a lavar el pavimento digámoslo así si es cierto vaya entonces ahí sí de que llegó el día de la boda de nuestros amigos como se llama boris y dorcas exacto vaya entonces ellos ya mañana pues ya mañana 13 de agosto es el día de la boda y y pues ahí sí de que ahí estábamos nosotros también ya que pues nosotros ya como se llama dice a eso a padrinar o cómo es cómo es a padrinar padrino sí pero porque no es padrino no son los que los que bautizan entonces nosotros quisimos apadrinar ahí lo que es el el pastel incluso que ya está encargado ya mañana se venía a traer y pues ahí sí de que quisimos formar parte de la boda nosotros ya que pues nos dieron la oportunidad que si podíamos y nosotros nos dijimos de que si estaba bien que nos entramos para padrinar con el pastel de la boda e incluso pues ahí sí de que y ya después ellos nos dijeron de que nosotros vamos a pasar que aquí la dueña pues nos dijo a la muchacha que si quisiéramos ser los padrinos lo que es de lazo y bueno pues vamos a ser los padrinos de lazo también sí es cierto vaya entonces sí sí digamos así que es eso es cierto entonces nos vamos a comprar ahí sí que una mudadita de ropa incluso con mi esposa se va a comprar lo que es un vestido porque se llegó el día ahí sí de que tenemos que estar elegantes nosotros porque es el día de la boda de ellos y nosotros tenemos que pasar también a poner eso entonces qué alegría ustedes van a pasar en medio de todas las personas que nos están alrededor es cierto vaya entonces ahí sí de que grabar aquí mateo vaya pues ahí sí que ahí busquen a sus gustos chicos ahí sí que a ver qué colorcito les van a gustar solo que ya es algo tardecita ya ya cambio veces son rayaditos eso te queda de la pinta carnal ahí sí que sólo falta medir te lo hiciste a pues hay varios colores hay varios colores de rayitas ahí está el otro esto es como que es pura tela color negrito esta bonita esta bonita va el celestito mira te quedo ya para todo poner el flash mira ahí sí que ahí está el colorcito eh bien bonito con rayitas yo creo que voy a llevar ese mi pantalón mero 32 32 también ahí sí que mudada completa porque ellos tienen que estar elegantes ese día ahí ya se nos casa una parejita y ahí viene otra otra parejita que era la madre ah gracias papá gracias carnal guau muchas gracias guau gracias guau yo va ahorita voy a comprar otro vaya papá no tenga pena papá ya no trajo otro mira no aquí compartimos jajaja 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 vaya papá ahí está ah está el chino no puedo usar no puedo usar con olla tiene que ser liso normal y esta que tela es? es tela Pepe igual es esta? igual que? no sé esto igual que que cual? será que es esta? Zara Zara Mamichi esta es la marca Zara ah si es la marca Zara si crees en 30 si crees en 30 ah negra sería esta ahí si que es el color negrito hay que probártelo carnal ese no es Pachuco no es Pachuco es normal ahí está eh esa es Tia es igual ya vine ah si igual ah esta doña Cristi solo que es de Zara ahí esta doña Cristi tenga muchas gracias wow gracias carnal así que voy a llevar cualquiera de esas y mi esposa papá va a buscar su vestido también su vestido también ella que colorcito se va a llevar así que ella lo va a escoger hay varios estilos ahí están los estilos vean hay variedades de vestidos ahí está el color mostaza mostaza amarillo porque amarillo es aquello eh ah si es cierto ahí está el amarillo pero casi idéntico idéntico si casi casi ahí está otro color eso tienes uno así de este color yo me acuerdo que si te he visto con esta clase de colores de vestido y ahí está si es cierto ahí si que ahí están los vestidos vean son bonitos este vean se volvió se volvió se volvió vamos allá ya se puede encontrar el vestido ya se puede encontrar el vestido este vean continuamos por acá ahí está el bebé se durmió hola papi hola nene se durmió bueno ahí se ve ahí si que está ahí si está es el vestido si es una vestida oh que elegante que bonito tira flow que elegante la verdad este queda lecido purutz 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 este es este no me gusta esta en medio ese color ya casi usé cuando celebre el aniversario oh ya ya ese color si me voy a tener cuidado chino ya ese es mi cabal este sí este este es como cera esa tela va a ser mejor también y aquel el papá el guapetón el guapo guapo llega carnal ese color le digo yo que le queda chulito ay dios color es eso papi ponga no te preocupes yo le ayudo jajaja yo le ayudo chévere oye le damos entre todos va a ayudar chino también papá ay también no te ayude chino no no porque te vas a llevar como queda una camisa adentro ajá por eso que te me das así el gordito pero no se mía tan es gordito y si querés te puedes dar uno de los dos dobladitos ajá asi asi largo porque pareces mangas largas si te quedo permaneco ahí estamos que estan? manga larga echare mi cuerno la malta jajaja es un sombrero y yo he hecho sondelón ah mira tranquilos echale agua calambre calambre echale agua esta buen jajajajaja bien tirapinta bien tirapinta será por la playera que siento algo incómodo yo digo que si por la playera por la playera también pues como ya sólo va a llevar camiseta la camiseta es muy delgada si le queda super bien bien va? si esta bien si tallado? no se le ganan de venir a la panza no para mi esta bien hay una opinión de la esposa? ah si esta bien bonito mira su beso ay el amor esta muy bonito esta muy bonito y ahora que piensa la esposa de la esposa? wow también esta bien wow ya ha puesto calidad vaya esta bien entonces ahí estamos ya después ellos nos dijeron que nosotros nos vamos a padrinar padrinos de los lazos nosotros tenemos que poner los lazos ah tienen que ir bien como formamos pastel también y quisimos donar lo que es el pastel y pues ya lo encargamos wow esta bien allá mañana llega temprano y ya después ellos nos dijeron que que formáramos pastel también y nos dijeron eso ok así que gracias ahí a la a la mamá de la de la muchacha que se va a casar tomó en cuenta de ser los padrinos de lazos mañana se casan ellos? mañana si mañana y y se casan pues ah si que alegria siempre y para siempre porque la muerte no se falla vaya tu me voy a llevar esto muy bien y su pantalón ya estuvo también? si tiene que ser negro y formal ah si? eso no vas a llegar el pasajero que bella padrino esta vez ahí esta excelente que clase compramos siempre yo como se llama? pachucos no pachucos no sino que la marca ah níquel que sea son muy buenos muy buenos oh pepe ah este es el pepe el pepe mira es este? ah si esta bueno es de las lunas que son si son de las lunas buenas ah vaya si pues pepe lo que compraste no? pepe y Sara que esta pepe ven? que esta nueva marca? que sera? esta semana que van a entrar? Sara no tenia Sara Marampich? vaya entonces a ultima hora estamos de compra si? ya esta ahi estamos muy buenas a mudar mi esposa es de vos y el que yo no quiero quitar y pues estamos mas listo exacto nos despedimos nos despedimos asi que ya Laisy ya tiene listo tambien? ya ya bueno nos despedimos aqui adios Marlen adios adios Teo adios a todos dios los bendiga